En circunstancia de que el personal policial de la comisaría de Güemes es alertado que en los pasillos del barrio Antena de la ciudad de Alderete había un cuerpo ya sin vida. Cuando el personal llega al lugar, de inmediato procede a dar intervención a la Fiscalía a cargo de la doctora Giannoni, quien al interiorizarse de este acontecimiento dispone de criminalística, el laboratorio, el médico de policía, bomberos y la división de homicidios también concurran al lugar colaborado con la comisaría donde se logra en lo que hace a la fase investigativa en nombre de tres personas que habrían participado en este hecho. Realizamos las tareas de inteligencia criminal con el fin de dar con estos autores, logrando la detención de dos de los sindicados como posibles autores. Uno de ellos es menor de edad, tiene 17 años y es apodado Bebelú y el otro de 18 años apodado Estel Gordo. Una vez que se logró la ubicación de estos dos delincuentes, ya se han presentado en sede judicial y creemos que en breve el restante va a ser detenido.